Música Educación de la cooperativa Colonia Unidas, gracias por recibirnos. Para nosotros es un honor poder anunciar en la comunidad de Colonia Unidas y ojalá muy pronto también en otros sitios del departamento de Itacúa este espacio de formación tan importante en cooperativismo y que redobla justamente su nivel de importancia porque hay una alianza estratégica entre una institución que no solamente tiene los contenidos teóricos sino que puede dar fe del gran éxito que ha logrado a través de todos sus sectores de producción, de distribución, del gran éxito que ha logrado en el progreso y en el desarrollo de la comunidad y de sus socios como es el caso de la cooperativa Colonia Unidas. Nosotros como universidad vamos a dar el sustento teórico y el marco pedagógico para que esta gran experiencia que de por sí es una escuela para la gente pueda llegar de una manera ordenada a todos los interesados en adquirir estas herramientas que repito, no son sacadas de un libro sino que están presentes, son visibles, son palpables y todo el país sabe que cooperativa Colonia Unidas es un modelo de desarrollo de trabajo y de progreso y esa es la escuela práctica más importante que podemos nosotros ofrecer a un estudiante. Por eso estamos muy comprometidos, creemos que es un espacio de formación, que es una oportunidad porque la verdad que se realiza sin finalidad de lucro, los montos son absolutamente simbólicos y mínimos los que van a abonar los interesados. Las clases van a estar iniciando el día 10 de marzo en nuestra sede de UNAE en Colonia Unidas en nuestro edificio propio en Juvenau, Guillermo Clos, casi aviadores del Chaco y las inscripciones ya están abiertas. Este curso inicialmente fue pensado para los hijos de socios de la cooperativa Colonia Unidas que ya son una gran multitud, pero las autoridades de la cooperativa han tenido el buen criterio para poder abrir también a los interesados en general. No se requiere título universitario, así que está esto abierto a todos los emprendedores, a los líderes, a la gente que quiera que esté pensando cómo hace una cooperativa para ser exitosa, cómo se desarrolla el liderazgo, cómo se organiza, cuál es la legislación que nos ampara y también este proceso de formación va a estar nutrido de distintas prácticas, no solamente de esta explicación que va a estar a cargo, como dijo don Agustín, a cargo de prestigiosas personas que son líderes en sus cooperativas. No solamente teóricos, sino gente que tiene mucha experticia y que va a poder hablar de su propia experiencia personal. Así que eso es un gran valor agregado que va a tener este programa y va a estar acompañado, como decía, de visitas prácticas donde los participantes van a poder mirar cómo es que se hace una cooperativa exitosa y bueno, de ahí también puede salir la iniciativa de otros modelos de asociación que existen en la diversidad y que está comprobado en el mundo entero que las asociaciones unidas por intereses comunes y por buena gente siempre redundan en el progreso y en el desarrollo de la gente que es lo que tanto nosotros buscamos en nuestro país. Así que están todos invitados ya a consultar, a hacer sus inscripciones porque las plazas son limitadas y voy a dejar a cargo de nuestra directora, la doctora Karina Fischer, que pueda dar un poco de detalles acerca de la logística en sí del curso para que la gente pueda tener toda la información lo más posible hoy mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!